En el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo puedes hacer estos arbolitos que son bien fáciles de hacer y súper baratos. Necesitas estambre, cuerda o lazo o cualquier cosa que tengas a la mano, un poco de metal que puedas doblar con tus manos, una figura como esta de un triangulito. La medida del triangulito va a ser la medida que quieras que resulte tu arbolito. Te recomiendo que quepa en tu mano. Unas tijeras y unas pinzas. Pon un extremo del estambre en tu dedo y con la otra mano enrosca el estambre. Puedes encimar el estambre unas dos o tres vueltas en el mismo lugar para que tu arbolito quede más llenito. Haz este procedimiento hasta llegar a la punta y asegúrate de no apretar el estambre. Cuando llegues a la punta simplemente corta el exceso de estambre. El metal tiene que ser más o menos de la medida de tu triangulito un poquitito más grande. Dóblalo así a la mitad y mételo como te muestro. Quedará una parte por abajo y una parte por encima. Trata de ubicarlo lo más en el centro que puedas. Sujétalo bien y con tus tijeras corta por los lados del estambre. Puedes darle una vueltita aquí al final para que no se te vaya a escapar el estambre que queda hasta abajo y así tener libre tu dedo para que no tengas que sujetarle ahí y te enfoques en cortar la parte del estambre que queda más arriba. Ahora sí puedes deshacer esa vuelta y con muchísimo cuidado retira el cartón. Con tu dedo sujeta el estambre y el metal para que no se vayan a mover y con la otra mano retira el cartón. Te tiene que quedar así. Hazle otra vez la vuelta que va hasta abajo. Ahora con tus pinzas sujeta una parte del metal del otro lado también puedes utilizar unas pinzas o puedes hacerlo con la misma mano y vas a mover tus manos en dirección contraria. Una para enfrente y otra para atrás para que el metal se vaya enroscando. Da muchas vueltas hasta que ya no veas el metal. Te tiene que quedar algo más o menos así pues en realidad todavía no parece un arbolito lo que vamos a hacer es que con la ayuda de las tijeras de una aguja o de cualquier otro objeto que tengas que tenga punta vamos a separar cada una de las hebras del estambre. Es por eso que el material que elijas es importante porque se tiene que poder separar si le picas. Hazlo con mucho cuidado y sujeta las hebras del estambre con la mano para que no se vayan a salir. Al hacer esto el arbolito se va a ver como que más llenito. Si ves que le sobra algún excedente simplemente quítaselo con las tijeras para que tome mejor forma. Para decorarlo yo voy a utilizar estas bolitas azules y para la base voy a utilizar esta cosita. Esto es donde vienen los huevos. Retiré uno y lo voy a utilizar para la base. Simplemente hay que hacer un hoyito para pasar por ahí los dos metales del arbolito. Para que esos dos metales no se muevan y el arbolito tenga más estabilidad y no se caiga voy a poner este pedacito que es plastilina y le va a ayudar como que a darle mejor estabilidad y mejor equilibrio. Ahora simplemente queda decorar la base. Puedes colocar cualquier cosa que quieras. Yo voy a poner esta cintita. Puedes ponerle tela, puedes pintarlo. La estrella no puede faltar y las bolitas como te dije se las voy a poner de color azul. Obviamente las posibilidades son muchísimas. Puedes hacerlo de cualquier color que quieras. Este es uno, el azul. La ventaja de utilizar el estambre blanco es que puedes teñirlo de diferentes colores. Para eso yo voy a utilizar colorante comestible pero puedes utilizar también pintura. La diluyes en agua y ahí sumerges el arbolito. Como ves toma el color del agua que pintaste. Puedes hacerlo del color que quieras. Simplemente asegúrate que quede todo cubierto. Y si quieres que tome un color más intenso déjalo más tiempo remojando en el agua o puedes retirarlo luego luego. En lugar de exprimirlo simplemente levántalo y deja que el agua escurra y se seque por sí solo. Este es el verdecito. En la base le puse un poco de hilo café para que se vea como el tronco. Esos son los tres que hice. Al de en medio simplemente le puse un poco de escarcha en la base y un moñito. Creo que ese es mi preferido. Me puedes dejar en los comentarios que te pareció esta manualidad. También te invito a que cheques mis videos pasados. Y obviamente suscríbete para no perderte ningún video nuevo. Que tengas un día bien bonito y nos vemos hasta el próximo video.